¡Gracias por ver el video! Barrio décima de Miria, lleno de grandes cantores La traía de San Lorenzo, donde surgen los amores Esa belleza del muro, y sus guapas se avalían Este frijoles cachiondo, que alterna en las ciberias Es el fijo que quiero invitar Es el fijo que quiero invitar Este fijo que encuentro, es el fijo La traía de San Lorenzo, donde surgen los amores No quiero olvidar nunca, nunca, nunca El fijo que encuentro, es el fijo que quiero invitar La traía de San Lorenzo, donde surgen los amores No quiero olvidar nunca, nunca, nunca No quiero olvidar nunca, nunca, nunca Muchas gracias, una canción guapa Gracias a todos Gracias a todos Gracias.